En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de la abuela Rosa. Patricia Roisinblit y José Pérez tenían 25 años. Esperaban a su segundo hijo cuando en octubre de 1978, ambos fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado. Entonces, Rosa emprendía la búsqueda. Y me dediqué de lleno a la búsqueda de mi hija y estaba tan apurada porque como ella estaba embarazada de ocho meses cuando se la llevaron, yo estaba apurada porque decía, ella tiene que volver, tiene que venir a tener su bebé. No se hablaba de desaparición de personas, se hablaba de detención de las personas. Entonces, como yo estaba tan apurada, dejé todo y empecé a dedicarme a eso, a que mi hija volviera. Pronto, Rosa se integró a otras mujeres que tenían hijos y nietos desaparecidos. Así, su búsqueda obtuvo los primeros datos. Pero vinieron dos abuelas de un viaje y me dijeron que en Ginebra, en Suiza, había algunas liberadas de la ESMA que contaban las historias de los partos que se realizaban en la ESMA y que entre esas historias seaba la historia de mi hija. Me contaron que yo tenía un nieto, que mi nieto había nacido el 15 de noviembre del 78, que las chicas, las compañeras de cautiverio, le aconsejaban y le pedían que ella pida quedarse ahí, que tenía más posibilidad de liberarse y tenían razón porque después fueron realmente liberadas. Pero ella no quiso pedir porque ella quería volver donde estaba porque quería que el marido conociera a su hijo. Patricia y José permanecen desaparecidos. En abril de 2000, una denuncia anónima permitió identificar a un joven que podía ser su nieto. Un agente civil de la Fuerza Aérea habría inscrito al bebé como hijo propio. El análisis de ADN lo confirmó. 22 años después, Rosa y Guillermo pudieron encontrarse. Y yo estaba sentada ahí, entró él. Entró y yo vi un muchacho grandote de un metro ochenta y pico. Miré así y le dije, así un poquito tímidamente, bueno, yo soy tu abuela. Ya lo sé, Baba, me dijo él. Bueno, y así fui la Baba, porque mi nieta me llamaba Baba, entonces él también me llamó Baba. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. ¡Suscríbete al canal!